La Comisión de Fe es una de las más concurridas de América Latina. Se estiman unos 2 millones de personas participen a pie y caminen desde este lugar hasta la Catedral de Barquisimeto. Las recomendaciones de última hora para quienes decidan participar se mantienen, seguir con ropa muy cómoda, preferiblemente colores claros, venir bien hidratado, evitar los paraguas y por supuesto está totalmente prohibido para el día de hoy vivir bebidas alcohólicas en toda la ciudad de Barquisimeto. Nosotros, como ya les hemos dicho, estaremos muy pendientes para el desarrollo de esta jornada durante todo el día. Por ahora, sigan ustedes con más de la programación de su RSLV.